Este libro fue publicado en el año 2009, después de que José César Amago hubo pasado por un periodo de una enfermedad respiratoria que lo tuvo bastante delicado de salud. Y fue en ese momento cuando él se dispuso a escribir este cuento largo, como él mismo lo define. En cuanto a la inspiración de donde sacó la idea para escribir esta historia, bueno, hay que partir del hecho de que esta historia está basada en un hecho real. Es decir, este elefante de verdad existió y de verdad hizo esta travesía desde Portugal hasta Austria. Eso está basado en un hecho real. Obviamente, César Amago toma esta historia y la desdibuja un poco y la maquilla con su narrativa. Pero en cierta forma, la base es real y si uno va a internet se va a encontrar con información sobre el elefante Suleiman, que fue bastante famoso, bastante famoso. De hecho, se acuñaron monedas con su figura y después de muerto se dice Ko y se mandó a un museo, que se yo. Porque imagínense, en esa época ver un elefante en Europa no era nada común. Mucha gente nunca había visto este tipo de elefantes. Entonces, Suleiman fue totalmente una figura. O Salomón, en el libro se le llama Salomón. Y además hay que considerar que en esta época, en todas estas cortes de los reyes, era muy común tener todo tipo de animales exóticos. Es así como Catalina de Austria, que era reina de Portugal, tenía una serie de animalitos, entre ellos este elefante Suleiman, que llegó a Portugal cuando era un bebé, un elefantito pequeñito. Entonces fue criado en Portugal, por decirlo así. Y ellos con su esposo decidieron hacerle un regalo. Estoy contando la historia, en todo caso, cómo se narra en el libro. Decidieron hacerle un regalo al archiduque Maximiliano de Austria. Y es así como se les ocurre regalarle este regalo tan suntuoso y tan notorio como es el elefante. Y en el libro es muy gracioso cómo hacen este proceso del regalo. Porque obviamente no hay llegar y darle un elefante a alguien. Sino que primero hay que preguntarle si acepta el regalo, que sí. Y bueno, esto se narra en el libro de una forma muy cómica que vale la pena leer. Pero más que en la historia en sí, yo concuerdo mucho con el autor, con Saramago. En el sentido de que, al igual que él, no considero este libro como una novela, ni mucho menos. Porque no es un libro que te vaya a cambiar la vida, que te haga, no sé, que te salve de esos libros que te salven de una depresión o qué sé yo. No es un libro que le vas a recomendar a todo el mundo, ni mucho menos. Sino que es como él lo define, un cuento largo. Y que tal como todos los cuentos, de una forma u otra, se te empieza a calar en tu esencia, en tu corazón. Y le empiezas a tomar afecto a este elefantito y a su Karnaka, que es este hindú, la figura del hindú, que se encarga de domar y adiestrar y de cuidar al elefante. Porque entre ellos se va creando una relación bastante cercana. Y si bien Suleiman es un elefante, nunca planea hacer nada de ese tipo de cosas, es la figura central de esta historia. Y obviamente uno le termina teniendo mucho aprecio, sobre todo por las distintas situaciones que se van sucediendo a lo largo del libro. Que de verdad son muy chistosas y vale la pena leer. Ahora, en cuanto a lo que más me gustó de este libro, bueno, cualquier persona que haya leído Saramago sabe más o menos cómo es su forma de narrar. Que, entre comillas, yo no la he encontrado comparación con ningún otro autor. Es una forma de narrar muy particular y muy difícil de describir. Es como que, en este caso por lo menos, es como que el narrador es un narrador omnisciente porque conoce el futuro, el pasado, los pensamientos de los personajes. Pero también es un narrador como lector, porque en cierta forma te acompaña a ti en la lectura y te va guiando, como que te toma en cierto momento. Y te dice, mira, ven para acá, te voy a contar una historia acá. Esto pasó entre este personaje y este otro, qué sé yo. Y esto es lo que va a pasar. O empieza a burlarse de los personajes. Es un narrador muy extraño, pero muy querible al mismo tiempo. Es un personaje del libro. Eso, de esa forma yo lo describiría. Es un narrador protagonista. Yo pondría de protagonista al elefante, Suleiman, al Karnaka y al narrador. Y entre los tres van creando esta historia que es muy simple porque simplemente se trata de narrar un viaje de un elefante sin ninguna aventura particular ni característica, sino que simplemente esta travesía. Y así entonces es como tenemos este libro, El viaje del elefante, que nos narra la historia de Salomón o Suleiman y de su Karnaka. Pero de una forma tan tierna y tan querible que de verdad los personajes, como todo personaje de cuentos, se te van metiendo en el subconsciente.